¡Suscríbete al canal! Parece que está pasado de moda, así que vamos a repasar los básicos palomares. Así a primera vista, pues entiendo que son los básicos palomares, ¿qué puede ser? ¿Qué vamos a repasar? Vamos a repasar lo primero, la seguridad y el cobijo. Vamos a ver, por supuesto, la comida, el agua, tanto de baño como de bebida, los nidos y el material de nido. Cómo podemos poner las posaderas, que son muy importantes, el mobiliario general del palomar. Muy importante, algunos consejos para la limpieza, tanto para que las palomas estén sanas como para que no sea fácil esa limpieza, qué tanto hay que hacer. Vamos a ver qué especies son compatibles en el palomar. Hablaremos también de vitaminas y minerales, de las palomas discapacitadas, para palomares abiertos o cerrados, o tipos de palomares, y bueno, que todo palomar va a necesitar una cuarentena, en algún sitio tenemos que tener una cuarentena, por si encontramos en la calle o nuestro palomar un ave enferma y una enfermería, y luego un almacén para poder almacenar tanto nuestros productos de limpieza como nuestros granos y demás. Ah, muy bien, pues venga, pues vamos a ir ahora, punto a punto, son 13, tampoco es para tanto, hagámoslo rapidito, pues nada, muchas gracias, ahora volvemos. Bueno, la seguridad es lo primero, entonces siempre os recomendaríamos que en lugar de infraestructura chabola, hagáis un palomar de obra, sencillamente. Aísla más, es seguro, contra el frío, contra el calor, y bueno, le ponéis sus, como veis, este está, esto es para que no trepen los ratones y les cueste más entrar, claro, aunque siempre termine entrando alguno y tenemos que sacarlas en vivo con las jaulas. El palomar está diseñado con bloques de hormigón, y con esta malla electrosoldada, que es bastante gordita, para que fuera rígida, ¿vale? ¿La veis? Y luego, pues... ¿Y por qué de 13? Para que no puedan entrar ratas, ni en principio ratones que no sean crías. El techo es para el de sándwich, siempre recomendamos, sí, para el de sándwich, contra el frío y calor. Ni haga mucho frío ni calor, y es muy importante entonces, el suelo es fundamental, que esté, sea como sea la estructura, que esté hormigonado, para que... Sí, eso ya lo he dicho. Ya, ya, pero para que no puedan entrar los depredadores en el punto entre el suelo y las mallas. Bueno, aquí ya en plan lujo, pues tienen hasta su lucecilla nocturna, y otra cosa importante, bueno, si queréis ver el Sputnik, ya tenéis un vídeo, cómo se hace la entrada y salida segura para palomas, y para que no puedan entrar depredadores, así que no vamos a aliarnos con eso. Ahora vamos a hablar de las posaderas, pues como veis... ¿Qué son las posaderas? Los lugares donde las palomas se van a poder apoyar, este es el voladero cerrado, ahí como veis está el voladero, uno de los voladeros abiertos que tiene el Sputnik, es decir, la entrada y salida de las palomas, ahí veis una entrando volando, la veis, mira, ahí viene otro cerquito, esas entran por ahí a otra instalación, entonces, bueno, como veis, tenemos posaderas donde se van a poder apoyar, que en este caso son cabos, de estos que se usan para la pesca, y también que podemos poner, pues por ejemplo, troncos, ¿vale? Y los tenemos en varias alturas, porque tenemos muchas palomas que no vuelan, entonces, bueno, pues tienen sus infraestructuras para que cuando tomara el sol, descansar, porque las posaderas vienen a ser para las aves, como los sofás y las sillas para las personas. Claro, y hay que aprovechar el palomar en todo su volumen, no solo a nivel de suelo, entonces hay que tener distintos niveles, con distintas posaderas, lo mejor son cabos de pesca, de los gordos y buenos, y también naturales, tipo troncos. ¿Qué más podemos ver aquí? Esa paloma de ahí no está muerta, es que tiene paramiso. Sí, bueno, ya la tenía. Ah, bueno, ya aprovechamos, hacemos el punto de material de nido, en los palomares siempre tiene que haber material de nido, que pondremos en una esquina o en una zona para que ellas, en las palomas, en este caso, cojan, les ha trocado paja, ellas la van a coger, paja del heno, más bien, no paja amarilla. La paja amarilla se dispersa mucho, esto es heno verde, no sé cómo se llama. Ellos lo van a coger y llevarlos a los nidos para hacerse su nido. Les gusta mucho el heno, pero también les gustan mucho las arcículas de pino. Las ramitas de olivo también mucho, es decir, les suele gustar más que así, que es un poco blando, lo que más les gusta es algo que sea un poco más rígido y fino, como las arcículas de pino, pero bueno. Entonces, aparte de la comida, siempre que tienen... Antonio, que se ha ido antes. Bueno, hay una paloma en una posadera, en un cabo. Aparte de la comida, es muy importante, como siempre, básicos, la comida, el agua, los minerales y el material de nido. ¿Vamos a ver algún nidito que hayan hecho? Bueno, vamos a ver el tema nidos. Como veis, nosotros utilizamos cestas de fruta. ¿Por qué tiene que haber un nido por pareja o por individuos? Es que también el tema de las posaderas, porque ellas van a necesitar, como todas las posaderas. Bueno, ahí está otra gente, como veis, también tienen sus nidos al otro lado. Entonces, bueno, pues cada pareja va a ocupar un habitáculo. Entonces, lo podemos hacer más o menos grande. Nosotros utilizamos esta medida y ahí van a hacer sus nidos. Cada uno con su intimidad, para que no haya peleas, necesita haber nidos para todas las parejas. En las cubetas, evidentemente, tienen unas piedras para que no se caigan. Claro, no se pueden caer y quedarse animales atrapados dentro. Entonces, por ejemplo, pues aquí una paloma ha traído sus pajitas y sus plumitas. Claro, a ver, que le doy la luz. Entonces, nada, pues aquí tenemos las pajitas que ha traído, alguna plumita. Les ponemos viruta en los nidos, porque es absorbente para las deposiciones. Es viruta de la que no echa polvo, de la que se utiliza para animales, no de la de carpintería. No se ríen de carpintería. Entonces, así, las deposiciones, por ejemplo, en invierno, que no se secan, pues no da frío y absorbe. Y luego, pues aquí, como vemos, tienen su nidito, pero como hay que rescatar, no criar, evidentemente, pues son huevos de mentira, que se cambian dos veces a la semana. Ves un huevo de verdad, pues le pones este. Para, como hemos dicho, ya tenéis el vídeo específico, para que cuiden estos huevos. La hembra no vuelva a empezar el ciclo y se quedan felices de que tienen sus huevitos. Entonces, cada pareja o cada paloma tiene que tener su nido. Mira, aquí hay otro. Y si tienen huevos, se los cambiamos por huevos falsos. Mira, aquí está la paca. Hola, paca. Y entonces, ¿todas las semanas qué hacemos todas las semanas? Siempre recordar que dos veces al año tienes que hacer la limpieza integral de la muerte. Pero todas las semanas, pues cambiamos. Cogeríamos, cambiaríamos el periódico. Quitaríamos el periódico, pondríamos uno limpio y echaríamos viruta. Si tenemos otro lecho, pues otro lecho. Pero todas las semanas hay que cambiar la cama, como lo que dije. Es decir, el periódico es muy útil porque también absorbe y se puede retirar fácilmente. Y luego, pues ya directamente lo cambias y echas el lecho higiénico. Y si hay un nidito que no está sucio, puedes volver a poner lo que es la estructurita del nido para no molestar. Bueno, vamos a hablar ahora de la comida y los minerales. Entonces, nosotros no utilizamos tolvas ni comederos para palomas porque tenemos palomas discapacitadas, sin alas, para mixovirus, etc. Entonces, bueno, tiene que estar bastante accesible. Además, también entran muchos gorriones y demás. Nuestro alimento base es mixtura de palomas con muy poco maíz o maíz partido. Además, también utilizamos mixtura de canarios y de periquitos en base de mijo y alpiste. Y bueno, no te vayas de la comida. Quería enseñar a las guapas. Ahora, después. Pues, entonces, siempre también tenemos dos o tres de estas bandejas con minerales. Luego vemos otros modelos. Minerales vitaminados. Este en concreto es conchitas de estas de mar que hacen para aves. Pero luego enseñamos las otras que solemos utilizar más habitualmente. Recordar que tenemos, como el que dice, dos tipos de minerales. Los que puedan ser tipo piedrecita para que en la molleja se queden y ayuden a hacer la digestión de los granos duros. Y luego tenemos lo que serían ya minerales más en polvo, tipo arcilla, que se absorben más directamente, que no son para el tema digestivo, sino para aportar directamente los minerales. Entonces, tendríamos no olvidarnos dos cosas. Minerales, como el que dice en polvo, o lo que denominamos grit, que son, pues, pueden ser estas conchitas, pueden ser, a veces, como la grita. En polvo, rojo, partido, otras arenillas así duras, pero no es lo mismo, lo que digamos, piedrecitas duras, que tardan bastante en digerirse y que se utilizan para la digestión, que minerales ya tipo arcilla, que se procesan rápidamente por el individuo. Y tienen otra función. Otro tema que nos preguntan mucho, ¿las palomas son como los perros que comen dos veces al día o como los gatos que tienen la comida puesta? Bueno, pues... Son como los gatos, ¿no? Bueno, también depende. Para nosotros siempre les hemos dejado desde hace 10 años la comida 24-7, todos los días del año, porque cada individuo come cuando le apetece. No tienen problemas ni comen de más por tener la comida puesta. De hecho, nos basamos nuestra salud de nuestros palomares en una buena alimentación y un buen cobijo, antes que corregir con enfermedades luego porque comen más mal o de menos. Entonces, bueno, pues, ¿qué más? O sea, que la comida, cuanto más de calidad, comida de palomas o de perdices y luego, cuando podamos, pues también complementamos con mistura de canarios y pericos, que por ejemplo, en este caso no tenemos. También se puede echar algo de arroz y lenteja o algún otro cereal o semilla que encontremos, pero siempre tienen que tener su base. Aquí ahora mismo, como son bastante selectivas, pues, por ejemplo, se han comido las pipas blancas pequeñas y lo que les ha gustado y va quedando, pues, bueno, pues esto que también está bien, pero siempre que lo echa, se comen y seleccionan lo que más les gusta. Bueno, pues voy a pausar que si no, no acabamos. ¿Qué tenemos en este tubo? Pues tenemos lo que os estábamos comentando antes, que es el grit, es decir, las piedrecitas de la digestión, ¿vale? Esto es una cosa y ahora vamos a ir a lo que no puede faltar. Y ahora aquí tenemos los minerales, un polvo vitaminado que les encanta. Que mezclamos con las piedrecitas. Es importante que cuando las palomas vienen palomar cerrado, acaba uno siempre lleno de polvo blanco, mineral. Porque sean discapacitadas o de raza o pensemos que no están aptas para el vuelo libre, hay que proveerlas de vitaminas y minerales porque ellas no pueden valerse. Ellas solo van a tener lo que nosotras les proveamos. Y las vitaminas y minerales son fundamentales para su salud. Vale. Bueno, ya hemos llegado al tema agua. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que siempre tenéis que tener es el agua accesible, ¿vale? Comodísimo para cambiarla cada dos días a ser posible. Depende del sistema de higiene que uséis para el agua. Los humideros, evidentemente, si no todo es un lío. Porque ya sabemos que la humedad y el frío son un problema para cualquier ser vivo en general. Entonces, bueno, nosotros, ahora están amarillitas porque les hemos echado vitaminas para palomas. Entonces, bueno, pues cogen este tono amarillento. Siempre procuramos echarles algún aditivo. Pero el que nunca, nunca falta, esto lo voy a dejar ya en el humidero, es las pastillas de desinfección del agua potable. Antimicrobianas. Entonces, uno, llevamos utilizando las 10 años. Son un producto, quizás, un poco que hay que considerar económicamente, pero que por mucho que te gastes en estas pastillas, que van a permitir que las aves no se contagien. Por ejemplo, si hay una con tricomonas y yo en el agua, este producto va a hacer que todas las palomas que van en ese agua no cojan tricomonas. Entonces, nosotros la llevamos usando 10 años. Creo que son de las claves del éxito. De cada, digamos, mil palomas enferman al año dos. Muy pocas. Y entonces, bueno, hay que echar, cada vez que cambies el agua, dos pastillas por bañera de 20 y pico litros. Entonces, luego dejamos todos los productos que usamos en los comentarios, ¿vale? Estos son los más importantes. Siempre yo, vamos, no los cambiamos a diario el agua, tanto por disponibilidad a veces temporal como para no usar el producto este a diario. Cada dos días lo cambiamos y las volvemos a echar las pastillas. Sobre el tema de bebederos, estos lo van a usar ahora mismo de bebedero y de bañera, porque las palomas le dieron bañera para bañarse. ¿Y por qué un inciso? ¿Por qué hay un ladrillo y por qué hay una rampa? Estos ladrillos son lo que vienen a ser, como tenemos animales un poco con movilidad reducida, para que no se resbalen como en la ducha y se ahogan en las bañeras. Sí, o se le da un ataque a un paramixo, ex paramixo, que no se ahogue, pueda salir. Y además, les gusta bastante y no resbale. Y luego este, en realidad, esta es la rampa de hormigón para los ratones, porque cuando alguna vez entra alguno, evidentemente vienen a beber. Una manera de acceso al exterior, pueden ahogarse, no es cuestión de matar a nadie. Sí, porque si bajar un poco el nivel de agua y no puede salir, es horroroso encontrarte un ratón ahogado, antihigiénico y horroroso, porque no queremos que nadie se ahogue. Entonces, así ni insectos ni ratones se ahogan. De hecho, a las palomas les gusta mucho apoyarse aquí para beber. Y así ninguna paloma se ahoga, si tenemos palomas discapacitadas. Entonces, bueno, mucha gente lo que utiliza son bebederos para gallinas, de estos que son tipo tolva, que nosotros sí que instalamos en verano por seguridad y redundancia, porque hace mucho calor, los retiramos ahora en invierno porque no hacen falta, y nunca utilizamos los de nosotros, los de paloma, que son así como tolvitas, puesto que suelen fallar muchísimo. O sea, lo que nunca puede faltar es ni el agua ni la comida en las instalaciones. Entonces, bueno, ese tipo de bebederos exclusivos de paloma no los solemos utilizar. Tenemos que tener suficiente agua para que si vamos a la instalación tres veces a la semana, el agua dure de visita en visita, los dos días que no vamos. Si es verano, aparte de las bañeras, porque necesitan bañarse, no solo beber. Como hay evaporación, tendremos bebederos de alta capacidad, de los típicos de gallina. Tolvas que hemos mostrado en otros vídeos, enlazaremos el vídeo para que veáis, porque el agua no puede faltar, pero no solo el agua, el agua también de baños. Normalmente las palomas cuando disponen de bañeras van a beber y bañarse en la misma bañera. Prefieren. Si solo tienen tolvas, solo van a poder beber. Claro, las tolvas de perro van bastante bien, las de gran capacidad también. No, no, no te enrolles que se hace muy largo. Aquí, ah, se me había olvidado enseñar el blanco natural, que es lo que hace que siempre vayamos llenos de blanco, de este color blanco, el suelo esté blanco, los toncos estén blancos, todo esté blanco, que es un producto que usamos de higiene también hace diez años. Es bastante, podríamos decir, se nos lleva un coste en él, porque este paquete hoy por hoy va subiendo. Desde que empezamos a comprarlo, vale a dos euros el paquete, y ahora vale cuatro euros el paquete. Y las pastillas estas, que son 200 unidades, valen como 30 euros, o sea que, bueno, es un gasto a considerar en función de cuánto vayáis a usar. En fin, es lo que hay. Bueno, aquí están unos de los cuantos bellísimos, bellísimos. Algunos tienen que pasar a vuelo libre, pero quería encontrar una torcaz si se deja. Ah, a la derecha. Bueno, esta, si se deja, como veis aquí hay una torcaz, hay algunas. Las torcazas llevan peor el cautiverio, pero a veces tienen el ala irreparable. Pero bueno, como no me deja ni grabarla, a esa de ahí, pues queríamos hablar con ella de las especies compatibles. Todas las especies de columbidades pueden estar juntas, palomas, tortoras, torcazas y zuritos. En principio no hay problema si hay espacio suficiente. El problema es cuando no lo hay, o cuando metemos individuos que no son aptos ni siquiera para estar en voladero, porque se caen de espaldas y no se levantan, porque se atascan en cualquier sitio, en fin. Entonces, esas serían compatibles. ¿Qué suele ser también compatible? Las codornices y las perdices. Tienen un poco de cuidado con las perdices en época de celo. Y lo que no son compatibles, si nunca metáis juntas, son gallinas con palomas, ni loros con palomas. No suelen ser compatibles. Entonces, en principio, es mejor palomas de las especies que sean juntas o incluso separadas y no mezclar a ser posible especies de animales, puesto que cuando haya problemas, pues una gallina, si se enfada, pues va a picar a una paloma o si se encuentra mal, si va a su nido, la va a pegar. En fin, hay que tener un poquito de cuidado con mezclar especies. Entonces, otro tema muy importante es el tema del suelo. Siempre os recomendamos que el suelo sea de obra, es decir, de hormigón, por varios motivos fundamentales. El primero es que sea fácil de limpiar y puedas conseguir una limpieza completa en seco y sobre todo cada equis con agua, ¿vale? Que ahí tenemos humideros instalados para poder limpiarlo todo con agua. Y además, para que los roedores no puedan hacer nidos en el suelo ni tampoco entrar depredadores de ningún tipo. Entonces, bueno, nosotros, como veis, el suelo, ahora es que hemos echado el lecho higiénico, ¿vale? Es de obra. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una arena especial que se prepara para palomas, que es anticoctídeos absorbente, echamos todas las semanas con un producto que se denomina blanco natural, que viene a ser como una especie de cal. Una especie de tiza, no unos cales, como tiza también, para que absorba. Y te ha ido a usar otros lechos que fueran adecuados para animales. Y te ha ido la herramienta básica de todo palomero, que es la rasqueta. La rasqueta. Y el recogedor. Entonces, una vez a la semana, retiramos todo el material, ya sea viruta, ya sea, como en este caso, arena especial con blanco natural, y echamos, lo retiramos todo. Y echamos limpia. En este caso, como sigue limpia, no toca limpiarlo hoy. Y de vez en cuando, además de esto, vamos a pasar agua, que tenemos ahí, como veis, una manguera instalada y sumideros, y lo vamos a limpiar con desinfectante agua para que quede perfectamente limpio, pero no todas las semanas. Y sobre todo en invierno vamos a pasar agua, podemos hacer limpieza en seco. Es importante la rasqueta para cuando limpiamos los nidos, limpiar la base de lo que haya por debajo y si encontramos alguna, yo no sé, una vez que quede la rasqueta palomera, pues es como una espátula, pero que todo palomero que se precie o que tenga aves tiene que tener. Entonces, una vez a la semana, el suelo hay que retirarlo entero, sea como sea lo que nos habíamos inventado para el suelo, retirarlo entero y volverlo a reponer. ¿Por qué traes huevos? Ah, bueno, para que no se nos olvide que hay que tener un montón de huevos para ir cambiando huevos verdaderos por falsos. A ver, y otra cosa que teníamos que decir, y lo último que nos queda siempre, una vez que limpiamos, retiramos la máxima materia orgánica, vamos a tener un desinfectante que hemos preparado, un desinfectante que cubra hongos, virus y bacterias. Nosotros usamos el Viroucit o el F10, lo vamos a hacer a la adición adecuada y una vez que está limpio, vamos a pulverizar los nidos, ¿vale? Los nidos, las posaderas, todo. ¿Los nidos donde no haya una paloma dentro? Claro. Si esta sería la paloma dentro. Pero es muy importante que una limpieza me dejas completa, no va a estarlo, sino desinfectas. También a más número de individuos tengas, más tendrás que invertir en los productos de limpieza profesionales, además que siempre que haya cualquier animal enfermo, aunque no toque limpieza, vas a realizar una limpieza extra y desinfección de todo, porque aquí, por ejemplo, queda materia orgánica, pero no importa, estamos desinfectando, ¿vale? También podemos poner tipo casitas para las palomas, para que hagan sus nidos, y estén lo más calentitas y confortables que podamos. Las destrozan adecuadamente, los transportines de gato también son muy útiles. Vamos a ir poniendo todo lo que podamos, lo mejor posible. Este palomar, por ejemplo, es cerrado, ya que hay palomas discapacitadas en él. Y en este de aquí, que me voy a asomar sin hacer mucho lío, también tenemos un frontal de nidos, y aquí este palomar tiene más posaderas que nada, porque es un palomar abierto donde se reciben muchas visitas, es decir, entran muchas palomas refugiadas de la caza y demás, y se quedan a vivir. Aquí están las palomas de vuelo libre. Y bueno, como veis, también tienen sus nidos, y sus cositas, y su paja, para que intenten no salir a campear. Y les ha puesto cículas. Ah, sí. Y bueno, ahí están. ¿Qué tenemos aquí? El tema de los cubos. No puedes dejar el grano, ¿vale? El grano a la disposición ni de la humedad, porque le salen hongos y se estropea, ni de, bueno, pues si no queremos que los ratones hagan su fiesta. Entonces, nada más fácil que los cubos estos que valen 20 euros, que podemos tener, nosotros tenemos varios, o tener un almacén cerrado, que también tenemos, con llave y puerta normal, vamos, una estructura cerrada, donde vas a guardar las cosas para que no se estropeen, para los ratones y para los elementos. Siempre, por supuesto, si vais a dejar un cubo de este estilo, si no dentro de la propia instalación, evidentemente que no se pueda levantar la tapa, porque a veces si cae un animal dentro, pues no va a poder salir. Y, bueno, es importante tener cerca del palomar, pues en un baúl, en unos cubos, tus herramientas de limpieza y cosas. No lo tienes en Rusia para traerlo al que te dé pereza. Puedes tener cierto almacenaje en otro sitio, pero los productos semanales los tienes cerca para poder usarlos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos a este blanquito, un ingreso de hace tres días con paramixovirus urbano, que está todavía regular, el pobre. Entonces, bueno, tiene aquí su estancia. Todos contamos con un transportín de tela, en este caso, grande, lo más grande posible. Este y algunos otros están dedicados solo a Newcastle. Nosotros los separamos por patologías, pero, bueno, no hace falta que vosotros tengáis más de dos estancias, una para ciertas inscripciones y otra para otras, que ya veremos las que hay que separar y tal. No hace falta que tengáis 50 estancias como nosotros, pero sí que hay que tener dos, ¿vale? Para infecciosos de un tipo, de otro y demás. Entonces, donde vais a tratar y a diario, tres veces al día, como estamos, revisar cómo está el animal, medicarle y demás, y no va a volver a la instalación o ir a ninguna instalación hasta que esté perfecto. Claro, bueno, no podemos tener animales sin considerar que tanto los propios como los rescatados puedan necesitar un tratamiento porque estén enfermos. Claro, nos llegan muchas consultas. Dejo a los animales, tanto enfermos, en la instalación, le doy una pastilla o lo que sea, cuando eso no puede ser, uno, porque deja ser la gente infecciosa, que es el propio enfermo, con los demás, y dos, porque ese enfermo seguramente muera porque necesita calor, alimento, a lo mejor a mano, medicinas, no dejarlo ahí tirado, de cualquier manera. Entonces, se lo llevas a casa. Hay que no solo tener animales, sino también considerar que se pueden poner enfermos o tener cualquier problema, como pueda ser un problema de puesta para las hembras, necesitamos tener unas estancias preparadas o que podamos preparar rápidamente para meter estos animales. Sí, por ejemplo, aquí tenemos uno con viruela, un visitante en este caso también. Bueno, el de abajo es un rescatado y este es un visitante, de los que vienen a comer trigo fuera. ¡Uy, que no quiere saber nada de mí! Y ahí está pasando su cuarentena de viruela y recuperándose. Y poco más. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos la puerta de acceso al exterior de uno de los palomares. Y bueno, aquí tenemos minerales para las visitas y trigo siempre fuera, aunque sea trigo para las visitas, ¿vale? Porque van a venir tortos las gorriones. Bueno, entran directamente a las instalaciones, pero siempre es bueno tener siempre bajo techo para que no se moje comida para las visitas. Y bueno, por supuesto, hola, las gallinas, que ahí va chus, chus. Pues evidentemente van a comer lo mismo que las palomas, semillas y bueno, evidentemente las palomas de vuelo libre pues van a estar todo el día saqueando a las gallinas, así que hay que estar todo el día rellenando los bolos de las gallinas por las visitas. Pero bueno, no pasa nada. Hola, guapo. Hola. Dime algo. Aprovechando la camita de las gallinas. Bueno, Bárbara, no un resumen de todo, pero ¿qué es lo más importante? O de lo más importante. Las dos cosas más importantes es prevenir... Bueno, el dicho es prevenir antes de curar, es decir, si queremos que las palomas estén sanas vamos a prevenir con buena... ¿Cómo que si queremos? Eso es mandatorio. Es mandatorio, como las palomas tienen y todos los animales no humanos que estén a nuestro cargo y en el hogar, con nosotros, como parte de la familia, gallinas, palomas, lo que sea, gatos, van a tener que estar sanos. Y vamos a prevenir, ¿cómo? Dando alimentación adecuada, ¿vale? Y dando cobijo adecuado contra la climatología y contra los depredadores. ¿El agua siempre limpia? Evidentemente, parte de estar sano es beber agua que no esté conmita. Pero... También por eso, se nos ha olvidado decir, los bebederos hay que lavarlos con agua que no es tropajo. Si no, en verano, siempre, cada vez que cambias el agua porque sale más verdor, pero en invierno también, de vez en cuando, en cuanto lo necesiten, no se dejan comidos de mierda, porque esas bacterias y esas algas, etcétera, son malas para las personas. Bueno... Igual que tú no te beberías ese agua, los animales no humanos tampoco. Entonces, agua, comida, material de nido, que hay que proveérselo... Lo más básico es la seguridad porque muchas veces creamos chabolas que se hunden cuando llueve, que se hunden cuando nieva, en las que pueden entrar zorros, en las que pueden entrar gatos, en las que pueden entrar trepando ratas... ¿Mustélidos? Ratas... O mustélidos. O sea que el primer pilar es la seguridad, el siguiente es el cobijo, y luego... Y la higiene es fundamental. La higiene... Si no vamos a limpiar, sean pocas o sean muchas las aves de una instalación o el animal que estemos tratando, lo habitual y normal es una vez a la semana limpiar. Para eso tendrás que limpiar más o menos horas, en función del número de animales que tengas, si tienes que echar más productos de higiene, según el número de individuos, pero la higiene es fundamental y la desinfección... Bueno, la... Fran Cuesta, cada instalación va a tener su propio calzado y herramientas de higiene. Vale, baja ese calzado tan sucio. qué horror. Es decir, o ponemos un pediluvio, que es esta cosa, que metes los pies y se desinfecta el calzado de instalación... Porque tienes dentro un productito con una cespecita. Un producto desinfectante o cada instalación dejas tus zapatillas que te vas a poner solo para esa instalación para no entrarlas, si hay algún patógeno, a otra instalación... O a la enfermería, por ejemplo. Las herramientas lo mismo, no vas a usar la misma espátula para todas las instalaciones, ¿no? Las gallinas tienen la suya, el palomar 1, voladero 3, cada uno tiene sus productos de limpieza. Bueno, entonces, lo más importante, que el palomar sea seguro, que el palomar esté limpio, que las palomas tengan donde dormir muy acogedoras, que tengan comida, grano variado, rico, minerales, vitaminas, material de nido, huevos falsos para cambiar y que no críen. No ser un cerdo, limpiar. Oye, un cerdo, eso te ha quedado muy especista. Quieres decir no ser poco higiénico. No ser poco higiénico. Porque los cerdos son animales limpísimos. pero que las aves hacen sus cositas, sus deposiciones en cualquier sitio. Evidentemente, siempre va a quedar un poco durado, lo que sea, pero vamos a retirar la mayor parte de materia orgánica cada semana. Bueno, pues yo creo en este vídeo el que quiera hacer un palomar más o menos tiene referencias para ver cómo poner las posaderas o los cabos, cómo hacer niditos. Es destacable que cuanto menos sólida sea nuestra estructura principal, más buenas tienen que ser las casitas interiores contra el frío y demás. Es recomendable tener la estructura principal y una calidad que no todo el mundo puede a lo mejor hacer un palomar de obra, pero si lo hace como veremos en otros vídeos, una estructura más deble, dentro tendrá que instalar casas más acogedoras. El suelo no es negociable, lo que no puede ser es un suelo de barro, no se puede desinfectar, no se puede retirarse de una infección. Aparte que va a ser excavado. Va a ser excavado y cuando llueve si se mojara, que no debería, pero a veces los suelos se mojan, pues aquello es un barrizal asqueroso. Y no puede ser un punto débil por el que entre un mustelido, una rata o un zorro. Bueno, pues hasta aquí que se alarga. ¡Gracias!